Gracias por ver nuestros videos y bienvenido aquí con Top 10. Soy David López y si te gusta la historia sobre el talento cubano que te traigo a continuación, te invito a dejar tus comentarios y a compartirla para que más gente pueda conocerla. Rita Marley Nació el 25 de julio de 1946 en Santiago de Cuba y es reconocida mundialmente como una de las tres vocalistas que acompañaron al legendario Bob Marley, con quien se había casado en 1966. Más allá de todas sus famosas grabaciones junto a Bob Marley and the Wailers, la carrera de Rita Marley en solitario incluye un total de 11 producciones discográficas. Además de sus colaboraciones, entre las que se destaca su participación en el 2006 en el álbum debut de la cantante norteamericana Fergie. Y aunque Rita Marley ha hecho un gran trabajo con su propia fundación para ayudar a los más jóvenes y desposeídos, el mundo tendrá siempre que agradecerle a aquel No Woman No Cry, creado mientras la pareja Marley vivía en una choza de Jamaica y Bob solo tenía un par de canzoncillos que Rita lavaba cada noche. Rita Marley ¡Gracias!